Buenos días mi gente, mi amigo Jerry Basque saludándolos de nuevo deseándoles de todo corazón como siempre que se encuentren bien al 100% donde quiera que se encuentren y lo que quiera que sean haciendo vamos a ir les comento que ya se empiezan a pintar las montañas de blanco ya nos cayó la primera nevada ya empiezan a bajar más las temperaturas a menos un grado ahorita bajo cero, menos uno y alistándonos ya para el bonito invierno a ver como nos pinta hoy este año en las alturas ya se ve más nieve ya empieza a caer más y más y a deshojarse los árboles bueno es otro ciclo de la naturaleza que nos permite gozar de tantas estaciones pero no de tantas de las cuatro estaciones aquí en este país de Canadá también nuestro México lindo y querido no le pide mucho hay lugares muy bonitos también en México hermosos paisajes de México también bueno ya les dejo esta toma de las montañitas es un abrazo mi gente bendiciones como siempre su amigo Jerry Vásquez deseándoles lo mejor de lo mejor un abrazo bien afectuoso para ustedes para todas las familias con el debido respeto que Dios nos bendiga mucho muchísimo yo los colme de muchas bendiciones que se realicen todos sus propósitos en la vida échale ganancia mi gente cuídense mucho respétense mucho y quiéranse mucho un abrazo bien un abrazo mi gente ahí quedamos pendientitos de ochito de ochito nomás porque nos vamos a parar a echar un cafecito ahí quedamos pendientes ahí va un compañero saludos bendiciones